Hoy preparamos el café más viral. Empezamos preparando un café expreso. En una jarra ponemos el puré de calabaza asada. Añadimos el azúcar, las especias, incorporamos la leche caliente, el café, mezclamos todo bien. Ponemos el café en la taza, añadimos ahora para terminar nata, un poco de canela y a disfrutar. Sígueme para más recetas.